¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show Estamos aquí, pues... Estamos en un trayecto, pues... Emocionalmente triste Yo sé que mucha gente va a decir ¿Qué mamones? ¿Por qué se andan riendo? Y el Ramonche allá, en la clínica y todo eso Porque ya sabemos Ya nos dijeron que ya está bien, ahorita ya lo dieron de alta Aquí vinimos por él Y pues por eso es que venimos contentos Porque todo salió bien, no fue nada malo No fue nada grave Y luego pues tiene... Bueno, en realidad Pues el Ramon... Ellos ya se iban a ir Porque hace como unos 15 minutos Más o menos, o 20 Le hablaron al Cristian primero, ya le dijeron Oye, ¿sabes qué? Ya dieron de alta Ramon Y ya después me hablaron a mí, todo bien Y pues nos ofrecimos a venir por él también Vaya, pues... Porque ya el Ramon Vaya lo que quería era irse a descansar Le vamos a platicar cómo estuvo el rollo Este... Ya lo que ya saben Pues el Ramon le dio una... ¿Cómo se le llama esa madre? Una indigestión Cogestión Ay, no, no sé si paso Eh, güey, ayer me porté bien loco a la bestia Acá con los carnos Tengo una... Una emergencia Una urgencia Una emergencia Una emergencia, güey Sí, amor Por lo que ya vieron en el video anterior, plebes Ya saben más o menos cómo está el pedo Más o menos qué es lo que le pasó Y pues... El motivo por qué es que el Ramon Terminó acá en la clínica Pero ahorita que... Que pasemos acá... Allá están, allá están en la esquina Voltea, voltea la cámara, volteala Mira, mira Mira, acá de este lado Ay, no, le extraño Pa' que veas lo que se siente Eso... Eso sí es amor, hijo de su chingada, madre, compa Hoy saliste bien excitado O sea, se te ven la chichiga bien machín Tengo chingo de hambre, güey Ah, ya va a querer... Ya va a querer hamburguesa otra vez Vamos a continuar con el reto Ya, tú ganaste, hombre Tú ganaste Sí, tú ganaste Estamos de hecho que ganes esta vez Ay, güey No creo que pesé mucho ahorita Me sacaron todo lo que tenía adentro ¿Esta, güey? Ay, sí ¿Y qué? ¿Cómo te sientes, güey? Bien, gracias a Dios, güey Me he tomado vacío Necesito comer Un taquito Un taquito Un taquito de Pansibuchi Pansibuchi Un saludo de aquí Dale al señor que te está limpiando el vídeo, güey Le limpió los dos vídeos El de adelante y el de atrás Yo le dije que no me lo limpiara Es que no traigo fe, güey No, pero es que le andan haciendo la lucha, compa No lo sé, güey Dale unos 200 pesos No, mames Yo sí, güey 20 pesos Yo le doy Muchas gracias Dale, gracias Yo a veces le pido ahí el número de la tarjeta Y le están fiel Mira, mira Sí, cúntale otra Mírame Todo mojado, me lo olvido ¿Cuánto le depositas tú? No, yo le deposito Depende cómo ande A veces 500 A veces Ay, cállate, güey El otro día un señor que estaba jugando Estaba haciendo malabar con un limón ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué? Le dito 10 pesos No sé por favor Ah, pero porque le compré los limones O con papas a la marucha No, no estás en serio, güey Oye, güey, bueno Ya volviendo al tema, güey Este, Ramón Bueno, ¿qué fue lo que te hicieron, güey? De ese rollo Pues, la neta no me acuerdo mucho, güey Pero sí supe Me dio una explicación Del proceso más o menos Que tenía que hacer el doctor, güey Oye, güey Me sedaron Espérate Me tuvieron que dormir Perdón que te interrumpa y todo el rollo, güey Sí Vienen ¿Y las cosas, güey? ¿No les dieron nada? Análisis Recetas Sí, güey, sí me dieron Pero dame cuenta que mi mamá vino, güey Y se llevó las cosas Porque según me iba a comprar la medicina de ella, pues O sea, ahorita aquí está tu mamá, pues Sí Y ya, pues, y le conté yo Que a lo mejor íbamos a Continuar grabando un poco Para explicación a la gente Fíjate, güey Oye, recién dado de arte Y continuó chambiando Oye, pero eso, madre A mí se me dice que tú no viniste Porque querías continuar chambiando Tú venías porque querías Y viniste con ganarte los 10 mil pesos, güey Por eso Es que le dije a doctor Mire, yo puedo hacer un poco de espacio, doctor Respito Pero trata de no sacarme todo Hágamelo Hágamelo puladito nomás Oye, pero o sea Si es peligrosa, madre o Pero es por qué, güey Más que nada, ¿por qué es, güey? Hago el grano más rápido Te cuento Yo sufro colitis, güey Yo me extreño mucho, güey La colitis es cuando estás en un algoncito, güey No, ojalá, güey A veces es culotis Culotis Es culotis No, y por eso, pues, también Yo hago ejercicio Y como Trato de comer saludable De vez en cuando Para que también no estreñemos, güey Porque Acaba O sea, que con lo que comiste ayer Ya, más que nada Es que el doctor ayer Fue lo que dijo Pues, es que él Tiene un cuadro de no sé qué ¿Por qué hablan de cuadros, güey? Yo creo para reírse Porque El gimnasio no tiene ni uno No, usted presenta un cuadro Y el pinche barrigón A mí que me digan No, usted presenta un cuadro Yo me imagino El de los doce apóstoles O un cuadro así Con manzanas y peras Dibujar No, cuando dijo Presenta un cuadro Y digo No, no, tú No, no, pues, que bueno Que ya Te mejor, güey Lo hubiera aprovechado Le hubiera dicho al doctor Que te pusiera nalgas, güey Algo Que le hubiera hecho La dedica o algo así Algo, güey Pero vete a saber Pues me durmió No sé qué metió Pues mira, güey Yo anoche, güey Me puse a ver videos, güey De lo que te meten De lo que te hacen, güey Porque me llamó la atención Dije, bueno, pues, ¿cómo le limpian? ¿No hace vomitar o qué? Y no, güey Hay cuenta que le meten así No sé si le meten No sé qué te hicieron ¿Te durmieron o qué te hicieron? Sí, me durmieron ¿Sí te durmieron? Sí, de hecho hasta Le hice el doctor Porque me dolía la garganta O sea que si te duermen Es porque te hacen la Creo que la limpieza mayor Y te meten aquí Algo para que puedas respirar No sé qué Y ya te meten una sondilla Por ahí por atrás Y... Ah, güey No sé Ya no hay que volver a jugar a eso, güey ¿O sí? Eh, güey, pues ¿Sí? Pues yo quería ganarme Pero la consulta Yo quería ganarme Pero porque me tiró la manguerita Qué cochino Estaban, güey ¿Cómo la veía, Marta? No, tiene un caliente más grueso No, pues, ¿de qué, niño? Ah, pero es que el Ramón fue el que se excedió No, pues, es que estaban en... Quiso tomar mucha ventaja Marta, es que, mira, güey El Ramón tiene la culpa Yo sé que todos tenemos la culpa Porque andamos haciendo de madre Pero el Ramón se chingó Casi siete tacos ayer De panseguche O ocho ¿Cuántos fueron? ¿Siete o ocho? Siete Siete, iban a ser siete Le faltó un pedacito para el séptimo Pero se chingó siete de panseguche Se comió Todas las hamburguesas ¿Te comiste? No, te quedó nada más La de pollo Un pedazo, güey Y luego te comiste Todos los nuggets Y poquillas papas No, pues, qué verga, güey En cuatro horas ¿Fue lo que te chingaste y todo eso? Y luego, ¿cuánto tiempo? Estás como tres meses cuidándote Sin comer mucha grasa Esa es otra Que lo regañen Que lo regañen Quédate el cinto, quédate el cinto Quédate el cinto Chancla ¿Ya lo va a llevar al gimnasio para qué? Allá ven Ya lo va a llevar al gimnasio ¿Ya ven? ¿Qué es para qué? ¿Qué es José Antonio? Pues, ahorita continuaba Porque se van a pegar un tren Seguía atrás Y eso no puede quedar aquí grabado Entonces Pues, aquí Don Cristian Alcántar Chipotín Chispito No le gusta que le llegue a Chipotín Este Allá estaba sacando, pues, dinero, ple Para, pues, pagarle lo que viene siendo El reto al Ramón Porque, pues, ayer el dinero O sea, ya se completó, ple Porque este locuchón Pues, ya ven cómo se puso Y, pues ¿Está chilo o no está chilo Estar hospedado ahí a la bestia? ¿Eh? ¿No se te hace chilo? O sea, está a gusto Comparación a otras partes Pero no deseo No deseo a nadie Estar encerrado en ninguna clínica Ah, no, 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 güey Pero, pues, a comparación A comparación de otro lado Sí, la verdad Pues, por lo menos Ella pudo Pudo descansar, pues, porque Por ejemplo En otro lugar, güey Sí Sí está más acá, güey ¿Sí vamos a completar o no Para el reto? ¿Ah? ¿Sí vamos a completar o no? Ah, güey Ya, güey Ya, güey A ver, a ver Ahí se dice la paqueta A ver Está acá la mambo Para que luego la arrastra A ver si no le pagamos La Ramón A ver, a ver, a ver Ah, güey El que tú luego Hace trampa, güey Eh, Ramón Luego te vas a trampa No te va el dinero A la bestia, eh A mí chivilla A mí chivilla A mí también A la bestia A ver Ahí está ya Vamos ahí Bueno, pues Pues vamos a dejar a Ramón Y, pues, continuamos Con esto Perdimos dinero Valemos roña La neta Ah, qué ni pedo Ahí te va, Ramón A ver Dando, dando Fuga la bestia Y, gato, roña ¿Se lo va a ti, Ramón? ¿Se lo va a la Marta? Yo soy la cajera ¿Qué pasa en la cajera? Ay, dos billetes Yo también No, pues, esta es la roña La quince No, pues, ahí está Ahí está, ahí está Puta roña No, pues Para la otra Si hacemos otro reto Aquí vamos a poner El número de cuenta Para quien guste apoyarnos Nos quedamos sin dinero Esta semana Sí, entonces Yo le aposté mucho este video Y yo, la neta Estaba comiendo bastante Y quería aprovechar mi peso Y no Pues no, no pude ganar Gracias al Al Ya cabrón, hable bien Al cómo se llama ¿Cómo se le dice, güey? Al estómago de Ramón Que es un poco estreñido De haber sabido Que el que terminara En la clínica Iba a ganar Me hubiera enfermado Este video se hubiera llamado El que termine el clínica A ganar los 10 mil pesos No, pues, sí, güey Termina mal Oye, si hasta ahora sí Termina mal Y bueno, plebes Pues, después de que Dieron de alta el Ramón Ya, sáquense de la cabeza Eso, güey Es que acabamos de mirar Una imagen ahorita De un vato Bien bueno, plebes Bien sexy Bien sabroso Tipo Winnie Pooh Pero en botsen así Allá ve, tío Y ahorita, plebes Vamos a dejar al Ramón acá Con tu mamá O en tu casa ¿Dónde ves tu mamá? Mi mamá Le hubiese quedado en el paro Con el suero, güey Ah, entonces aquí con el suero Ah, ok Ah, ya, güey Hay que quedarnos al caldito Brebes, la primera noticia Que le tenemos que darle Que pues ya, gracias a Dios Porque vamos a dar dos noticias buenas Dos, dos chidas Bueno, van a ser dos noticias ¿Qué? O tres Dos con dos Bueno, si son dos No quiero que inventes otra mamada Porque nomás dijiste dos Bueno, dos noticias, plebes Dos noticias y lo que salga más adelante Pues el Ramón está bien Para empezar está bien Todo bien Gracias a Dios Salió todo el putazo, plebes Fue niña Para lo que tal A mí cuando me esperaron Me dieron acá la tripita Que me quitaron, güey Y sí, güey, no De verdad Ahí te dan la cosa A ti no te dieron la cagada Que te sacaron Que ya me ha dado un caso Con la cira, güey Te imagino Te imagino No, no me imagino Y la segunda noticia, plebes Importante Es que ayer Ayer Para la gente que vemos Síguenos Pues vayan y síganos Córrele Porque aquí abajo Le vamos a dejar las redes sociales De todos Y de la Oficial de Sibichurro Show Pues ayer publicamos Que el Ramón Como andaba bien entusiasmado Señor Eso lo íbamos a hacer ayer Pero pues no pudimos Porque pasó lo que pasó Entonces, pues plebes El Ramón Se acaba de abrir un canal Un canal de YouTube Y lo está estrenando De hecho ayer subió Su primer video Si estás viendo este Este video probablemente ¿Cuántos días hayan pasado? Una semana Dos semanas No, como unos cuatro o cinco días Sí Sí, sí, sí O una semana Cuando mucho Pero plebes Aquí le vamos a dejar el canal Del compa Ramonche Para que le caigan Bachen el primer videíto Dejen su comentario ahí Suscríbanse Muy importante Y activen la campanita Para que estén pendientes Porque dice que viene Más activado que nunca Más, más, más activado que nunca Bueno Sí, sí, sí Pues es su primer canal Entonces sería Viene más activado Que sí No, nada ¿Cómo se puede decir esa madre? Viene con todo a la vez Este compa Ramonche Sí, sí, sí Pues el Ramón Ahí va a sacar ¿Qué tipo de contenido Ramonche? Pues de todo Vamos a sacar de todo Vamos a hacer despapaya Contenido que lo diviertan La mamá es que no trate de comer mucho Porque ya ves todo No, vamos a hacer retos de comida Ya Ya acabado Pues hay tal plebes Cáiganle al canal Del compa Ramonche Aquí ya como que Se pone Más, ¿cómo se dice? Más chido Sí, porque ya está el canal De Cevichurro Show El oficial, ¿no? El grande Y ya pues como que Cada quien Es con el que empezamos La matriz Sí, sí La matriz Ya lo demás son sucursales Cáiganle la sucursal De Soy Yossi El Ramonche Y pues al canal Que tengo con la chule Chule y Cris Cáiganle Suscríbanse Esperamos ver el apoyo De todos ustedes En los tres canales Que tenemos Ya por individual Y pues en este El de Cevichurro Que es el más épico Aquí es donde se hace Todos los mares Aquí abajo en la descripción Vamos a dejar Los tres canales El canal de Ramonche El mío Y el de Chule y Cris Así que pues Jálensela a todos los canales Y pues Nos vemos en un próximo video ¡Ey! Mañana vamos a hacer algo Bien pasado de verga Todavía no le vamos a decir Qué, pero van a ver Sorpresa Es una sorpresa Sorpresa Ten pendientes Pero va pa allá Pa Va pa allá Pa otro lado Pa allá va Ustedes lo han pedido un chingo Y va a pasar Va a pasar ese rollo Venga tú Dime un plebe Yo soy el Yossi Yo soy el Cris Como por Ramonche El Ramonche La Marta Nos vemos en un próximo video ¡Vamos!